¿La consigna cuál es? ¿Nos vamos todos o vamos con todos? No sé. ¡Hola mi gente! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Lunes empezando las semanas nuevamente. Oye, gracias a todo el mundo, de verdad. Gracias, de verdad. Yo estoy muy contento. La gente mirando los videos, la gente comentando. La gente está en talla. Oye, gracias. Muchísimas gracias. O sea, yo siempre me caracteriza la humildad y agradecerle a las personas el apoyo que siempre me han dado. ¿Ok? Nada. Qué bueno. Y volvemos de nuevo, volvemos de nuevo a las directas en casa. Voy a quitarme un poquito del V que ya también me tiene obstinado. ¿Ok? Vamos a empezar esta semanita desde la casa a tirar directas, a subir a la gente y a hablar un poco de las cosas que nos gustan a nosotros. Si te gusta bien, si no también, si no hay más nada. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. ¿Ok? Quiero decirle, saludo a mi presidente, mi presidente Biden. El mejor de todo, el caballo Batila, el salvaje, el duro, el duro que está acabando con la dictadura. Está acabando con Putin, va a acabar con Diaz Canet, va a acabar con todo el mundo. ¿Ok? Nada. Entonces, ¿qué le puedo decir? Por favor, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y si puede, únase. Ustedes saben bien que si usted se une, va a aparecer siempre aquí arriba. Yo siempre los he puesto aquí, pero como hace rato no se une nadie, no puedo poner a nadie. ¿Me entiende? Si usted se une y quiere aparecer en uno de los videos del protestón, únase y póngase. Y lo pondremos ahí en el video de al otro día cuando salga la directa. ¿Ok? Ya le puedo decir, ya, únase, sí. Cuando haga una directa, si puede, tú sabes, tire un superchat de lo que usted quiera. Eso es una decisión personal. Ahora vamos a lo que venimos. Tengo dos temitas, tengo dos temitas. A mí, yo lo vengo diciendo hace, lo vengo diciendo hace unos días. Y la gente no me entiende, a mí la gente no me entiende. Y no ando buscando que la gente me entienda, ni que me quiera, ni nada por el estilo. Eso, yo doy mi opinión y punto. Si lo entiende bien, si no lo entiende, también. Eso es una decisión de ustedes. ¿Ok? Nosotros los artistas no hacemos para que nos entiendan. Yo te expongo mi arte, te expongo mi opinión, te expongo lo que creo, y tú lo interpretas a tu manera. ¿Ok? Y yo lo vengo diciendo hace un tiempo para acá, que yo no debato, no entro en discusiones, yo no entro en ningún tipo de polémica con los cubanos que viven en la isla. Con ninguno. Hasta con aquellos aférrimos defensores de la dictadura. Yo no entro en debate con ellos. Porque yo puedo entender, yo puedo entender que muchos de ellos son simuladores. Yo estoy seguro que habrá alguno que cree que verdaderamente eso es verdad, hasta que se desengañe, ¿no? Como ha pasado muchísimo. Pero hay otros, que es la gran mayoría, son simuladores. Que saben que lo que están apoyando es un fracaso, es un desastre, que no sirve para nada. Pero no tienen otra opción. Y yo los comparo con los esclavos. Los esclavos saben que lo que estaban pasando era algo horrible, inaudito. Pero tenían que hacerlo. Porque ¿cuál era el no hacerlo? ¿Cuál era el declararse en un cimarrón? La muerte. El látigo. El grillete. Y eso es lo que le pasa a mis hermanos cubanos en caso de que quieran, de los que han querido cambiar su forma de pensar. Saben que eso es lo que les ha esperado la prisión, el grillete, el latigazo, la burla, el rechazarlo, el botarlo de su centro de trabajo y todas esas cosas. Entonces, por eso yo estoy consciente de que mis hermanos cubanos que están en la isla son simuladores. Son personas que tienen que decir lo que hay que decir en su momento. Por eso yo veo tan mal a todas las personas. Por eso es que yo digo, coño, que ustedes no se dan cuenta. Ustedes no se miran ustedes mismos cuando vivieron en Cuba. ¿Cuántas cosas tuvieron que decir? ¿Cuántas cosas tuvieron que apoyar? ¿Cuántas cosas tuvieron que participar? Y ahora como que se le olvida. Se le olvida todo eso. Y a veces son los primeros que se ponen a señalar. A ver, que a mí no hay cosas que me caigan más mal. La gente que está aquí, la gente que está aquí y ahora se pone a señalar. Yo señalo a los que estamos aquí afuera. A los que ya tenemos una visión. A los que ya tenemos la oportunidad. A los que ya somos libres. A los verdaderos cimarrones. Nosotros somos los verdaderos cimarrones que nos escapamos de esa esclavitud. O sea, de esa prisión del pensamiento. Nosotros ya nos escapamos. O sea, y el que quiere seguirlo, tú sabes, a veces para mí es bastante inverosímil, ¿no? Pero contra ese yo puedo tener todo el debate que quiera. Pero con el que está en la isla, no puedo. En primer lugar, muchas veces puede tener desinformación. Muchas veces desconocimiento. Muchas veces tiene limitaciones. Muchas veces dice lo que tiene que decir por tal de sobrevivir. De comer. De poder llevar a su casa el pan nuestro de cada día. Sin ser vigilado. Sin ser vilipendiado. Sin ser escudriñado. Eso, tú sabes, y mucha gente no está dispuesta a eso. Mucha gente no está dispuesta a eso. Muy poquito, un porciento muy pequeño, muy pequeño de la población cubana son los que están dispuestos a echar la lucha, a echar la batalla, a decir sus verdades. Aunque muchos de ellos la dicen muy adentro o en su pequeño núcleo familiar o en su pequeño núcleo de amigos. Pero no son capaces de lanzarlo a la calle porque saben que van a sufrir consecuencias. Por eso veo tan mal a todos estos hermanos que están allá afuera, que se ponen a señalarlo. No, que si tú, que si mira, que si no. No, no, no. Yo no me meto en esa pelea. No me meto en esa pelea con mis hermanos cubanos de la isla. Porque ya tenemos cientos de miles de casos. Cientos de miles de casos que en un momento determinado dicen lo que tienen que decir. Y después, cuando tienen la oportunidad, se largan de ahí y después te dicen, coño, yo estaba obligado. Oye, tú eres mongo, tú sabes que tú viviste allá, tú sabes que es lo que tenía que decir. Yo tenía que llevar el plato de comida a mi casa, yo tenía que llevarle la comida a mi hija, yo tenía que hacer esto. Si tú no lo hiciste, ¿por qué tú me estás exigiendo a mí que lo haga yo? Si usted se largó y muchas veces ni dijeron nada en la gran mayoría de los casos. Y ahora se sienten con aquello de poder señalar y reírse y burlarse y decir fulanito y me enganito. Yo por lo menos eso no lo hago. No lo hago. Porque sé que somos unos expertos simulando. Porque el no hacerlo trae consecuencias. En Cuba no es un país libre. En Cuba somos esclavos de una dictadura totalitaria. Que obliga a su pueblo a una línea de pensamiento. Porque si no lo haces, pierdes el trabajo, pierdes la tranquilidad. Lo pierdes todo. Y en estos últimos tiempos, hasta la prisión. En otros tiempos te fusilaban, te metían 40. Lo único que no están haciendo en estos tiempos es el fusilamiento. Pero todo lo demás se mantiene. Largas cadenas de prisión, expulsión del país, expulsión del centro de trabajo, el rechazo social. De gente que piensa como tú, pero tiene también que hacerlo. ¿Por qué no tiene otra opción? ¿Por qué él no quiere ser parte de eso? Por eso les recomiendo, mis hermanos cubanos, que no sean tan cruel, no sean tan duros con nuestros hermanos. No sean tan cruel, no sean tan duros. ¿Ok? Ese es el punto. Ahora quiero tocar otro puntico. Otro puntico que también es muy parecido. Es un pequeño punto que es muy parecido. Ahora hay mucha gente que está criticando a los hermanos que están llegando por la frontera, en Balsa. Que no entiendo, no entiendo por qué es esa crítica. Porque que yo sepa, todos vinimos de una forma u otra. Pero lo peor de todo es que todos decimos que en Cuba hay una dictadura criminal, asesina. Pero cuando esos, los nuevos que están saliendo, llegan aquí. No, 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 no. Los únicos que sí podíamos salir éramos nosotros, nuestros amigos y nuestro familiar. Ya los demás no. Los demás tienen que quedarse ahí, hacer el cambio que nosotros no hicimos. A tratar de hacer las cosas que nosotros no hicimos. Y exigirle a esas personas que hagan lo que nosotros no hicimos y que lo único que ellos vieron fue cómo nosotros nos fuimos antes. Y cómo nosotros en nuestras redes sociales le mostramos la gorrita, los espejuelos, los buenos zapatos, la buena vida que nos estamos dando, entre comillas. Tú sabes, y es lo que le estamos mostrando a ese pueblo, pero a la misma vez le estamos pidiendo que se queden ahí a luchar. No jodas, no jodas. Yo le digo a todas esas personas que le piden al pueblo cubano que se queden ahí a luchar. Oye, usted tiene el derecho de regresar también a luchar. Y a cambiar las cosas en Cuba. Yo no voy a regresar ni carajo. Yo a Cuba no sé cuándo regrese en mi vida. Por lo menos con esta dictadura es muy probable que, muy probable, no sé, mañana me acomplejo y voy para allá y que me fusile, que me metan preso y que sea lo que Dios quiera. ¿Entiendes? Pero por el momento no pienso ir. No pienso ir. Lamentable mi mamá, lamentable mi familia. Fíjeme, porque no tengo las garantías constitucionales, no hay garantías de gobierno, no hay garantías de ningún tipo de que yo pueda hacer esto en Estados Unidos, dar una opinión de mi país y del gobierno que está en Cuba, que no es mi gobierno, no es mi gobierno, aunque de una forma u otra me siga gobernando. Porque fíjate, si me siga gobernando, que yo temo regresar a Cuba porque me van a fusilar, me van a fusilar por mi opinión política. O sea, fíjate hasta qué punto ellos tienen, son extraterritoriales, donde aquí, todos sabemos, mucha gente controla su boca por tal de que se le permita o que se le deje volver, regresar a su país. Quiere decir que el poder que ellos ejercen llega hasta los cubanos que estamos fuera, a los cubanos que somos libres, porque ha sido un sistema de terror que nos han implantado, un sistema de terror que nos han implantado, que no permite que el cubano sea libre verdaderamente. No lo permite, no lo permite. Y eso es muy complicado, es muy complicado y tenemos que terminar con eso, tenemos que terminar con eso y por eso le digo, usted vino, usted salió, usted está aquí. Ahora, ¿cómo usted puede señalar a esos que están viniendo de la dictadura que usted critica? O es una dictadura o es una democracia, o es un país sabroso que usted está criticando. No entiendo nada, déjame saber eso porque no entiendo. No entiendo porque yo sí le puedo recordar es que los que estaban antes decían de usted lo mismo, ¿me entiende? Y esto ha sido la cadena de nunca terminar. Que es muy complicado. ¿Ok? Paballeros, les dejo que hoy a las 3 y media, hoy a las 3, a las 3, nos vemos en vivo con el protestón cubano. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!